Teófilo Gutiérrez se enfrentará al Junior de Arranquilla y al Metropolitano le celebrará el gol ¿Han repreciado cuántos goles lleva hasta ahora registrados con el Deportivo Cali? ¡Hola! Sean bienvenidos a esta Deportivo Cali News Bueno gente, empezamos con esta noticia así ¿Cuántos goles ya han repreciado con el Deportivo Cali? Tras su regreso de este 2021 con la casaca del Deportivo Cali Ahora el precio ya completa a 21 equipos de fútbol personal jordiano marcándoles gol Con los goles que dejaron el precio marcado en el Cali por año En el 2015 marcó 26 En la Liga le anotó a Equidador, Millonario 2, Cúcuta 2, Junior 2, Cortubla 2, Nacional 3, Deportivo Pasto 3, Boyacachico 3, Independiente Medellín 3, 1 euturma 2, 11 caldas 1 En la Copa le anotó al Boyacachico En el 2016 marcó 13 goles 2 Salto Lima Patriotas, Alianza, Petróleo y Jaguar el 2 Águilas Doradas 2, Independiente Medellín, Cortubla, Portillo Pasto y Curamanga Y en Vigado un gol Ahora en el 2021 registra 6 goles Atlético Curamanga, Millonarios, América, Águilas Doradas, Atlético Gula y Deportivo Pereira Así que Harold Preciado le suma 45 goles con el Deportivo Cali en 112 partidos oficiales disputados Pero lo que pasa es que más le ha marcado ese Independiente Medellín El Boyacachico cada uno registra 4 goles anotados por el Harold Preciado Así que pues Harold Preciado se cargando a su leyenda con el Deportivo Cali Y esos son todos los goles de Harold Preciado en el Deportivo Cali Realmente, ahora sí, empezamos con la noticia interesante No muero por hacer gol Pero sí quiero ganar Teo Calienta El partido del Junior vs Deportivo Cali por los Juegos Angulares El delantero visitará por primera vez el Barranquillo Vendo con un equipo diferente al Junior de Barranquillo Dicho compromiso tiene un morbo especial Ya que será la primera ocasión en que en este evento Teofilo Gutiérrez Visite con la Casa de Cali Deportivo Cali El Metropolitano Así que pues estas fueron las declaraciones Que es considerado como uno de los máximos ídolos del conjunto Barranquillero Deber partido Teofilo Gutiérrez Aseguró en diálogo que Alherado que va a ser un lindo partido Volver a enfrentar a su equipo Ese equipo Junior de Barranquillo Pero al mismo tiempo dice que no se muere por marcar un gol Así que pues, si lo marca Pues no lo celebrará Si lo marca Si, pues, si Si ganó Mira, estoy satisfecho Pero no le será un celular Porque un equipo que es donde Ha levantado cinco títulos Es uno de los máximos ídolos Para la institución de los Tiburones Pues, es lo más respetable Es lo más respetable por Teofilo Gutiérrez Porque le agradece por todo el tiempo que ha estado ahí Debutó con el Junior Como le digo, cinco títulos Y ahora está con el Deportivo Que le quiero visitar por primera vez Ya lo hizo en Liga En el Palma Seca Cuando quedaron uno por uno Y ahora Va a ir a Barranquillo O sea que son dos juegos Porque enfrenta Entrando en el Metroportivo Como en Palma Seca Ya veremos si Teofilo le marca un gol Al Junior Y veremos si Lo celebra o no lo celebra Lo más importante Y lo más normal Es que no lo celebre Solo haga como Lo que hace todo el mundo La celebración de respect 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 Pidiendo disculpas Así que pues Teo Caliente El duelo Cali-Union Así que pues gente Con eso Acá van a suscribir al video No olviden como siempre Like, comentarios, suscripción Seguimos a los videos sociales Como siempre salen los links Están acá en la parte No olviden como siempre La campanita para que YouTube Te notifique cuando yo Esté subiendo a un video nuevo Ahora si yo me despido Por el día de hoy Nos encontramos en una próxima ocasión Adiós El informe de Por Cali News Síguenos en nuestras redes sociales Para estar más atentos De las noticias del Deportivo Cali